Elementos de protección civil de Monterrey rescataron a una mujer que sufrió una caída al caminar por una vereda del Cerro de las Mitras. La lesionada fue identificada como Betty Gamboa López, de 52 años, con domicilio en la colonia Cumbres, quien resultó con una lesión del tobillo izquierdo al caminar por el cerro junto con otras personas. Gracias por ver el video.